El estudio dice que la convivencia diaria mata el deseo de intimidad, que le va quitando apetito a uno. Y para eso tuvieron que estudiar. No, pero debieron expulsarlo los estudiantes. O sea, para eso tú sales a encuestar a la calle y a buscar rango de edad, estado civil y demás. Es cierto eso, Lizoto. Pero claro que no. Que la convivencia, pero señora, pues si la convivencia aquí está apetito, no nos vamos a casar a ninguno. Exacto. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay gente que cae en la monotonía de hacer las mismas cosas y no importa. Si tú caíste en eso, no importa que tú estés juntos, o sea, viviendo a la misma casa, o separado. La monotonía llega igual. Pero el hecho de que estemos viviendo bajo el mismo techo no hace, no quiere decir que las cosas tienen que ser igual. Sí, porque no somos rabandolos. No somos rabandolos. No. Somos seres que tenemos... Al contrario, uno se pone más creativo. Y genes de convivencia, de mancomunidad. Adelante, hombre que fortalece el matrimonio dominicano. No lo condiciono. Que por consiguiente eres monofáldico. Adelante. Eso es verdad. Es verdad. Monofáldico, sí. Pero el estudio dice que la convivencia disminuye el apetito. ¿Tú has visto algún día al dueño de Humberto Rillo diciendo yo estoy loco por un tomate? Pero no es con fruta, no es con vegetal. Acuérdate que el chino no come un pica pollo. Exactamente. O sea, para ti una mujer es un tomate. No. A veces un limón. Tú no puedes comparar con el dueño de la carnicera. Como tú quieras lo puedes comparar. O sea, para ti la costumbre es un pica pollo. La costumbre apaga ciertas cosas. La costumbre apaga el deseo de intimar con tu pareja. La monotonía. Wow, no puede ser. La monotonía. Pero ¿cómo va a ser la costumbre? O sea, tú estás... Es parte, 335 días por 10. ¿Cuántas cosas nuevas tú te vas a inventar? Muchas, muchas. ¿Cómo oíste de la casa? Porque de eso se trata. ¿Cuántas cosas nuevas tú te vas a inventar? De que con esa persona es que te gusta. Ajá. De eso se trata. Sí, sí. Eso se pensaba. Manolo, tú me estás diciendo sí, sí a mí. ¿Cuántas nuevas tú te vas a inventar? Yo no, en el caso mío no. Yo sí. Yo sí me siento súper feliz con... Esa no fue la pregunta. La bendición que tengo... Ah, no, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Ah, no, pero espérate. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Eh? No, no, no. Lo que quiero saber, Manolo, es que si tú has perdido en estos... ¿Cuántos años? Porque estamos hablando de intimidad. Varios años. Como 19. ¿Cuándo fue la última vez que Helen te corrió? Si tú has perdido. En la casa. Dijo, muchacho, ¿y qué tú te bebiste? No, para 500 días. Una cosa no tiene que ver con la otra. Estoy bebiendo un protector de tomacal. Ah. Y eso me tiene la... No, tú tienes... Si vas a la balbería, es el balbero. Si vas a la tienda, son los zapatos. Sí. Tú estás jodón, porque ahora cada quincera tiene una excusa diferente. No, no. Ahora es el medicamento de tomacal. Esto me ha visto que va a proteger a la columna. Antes era la columna. Te resolví el problema en la columna. También, también. No tengo la culpa. Adelante, nagüero. ¿Crees tú, tú que eres un abanderado de la individualidad? No, no, no. Tú que eres un misógeno confeso. Adelante. Un misógeno confeso. Pongo una oficina de eso, nagüero. Yo no lo busco en Google, porque tengo el live puesto. ¿Qué le dices de tú? Misógeno. Cada vez que yo escucho algo así, lo googleo y la ve. Un desdeñador de la mujer. No, tú sabes que le va a sorprender mucho mi respuesta, pero yo creo que no, que eso es totalmente falso. Eso no guarda relación. ¿Qué? Eso todo dice algo que es muy cierto. Claro, también influye mucho tu pareja, la pareja que tú tengas. No, pero yo voy de dos, dos. No, es una realidad, es una realidad. Yo creo que, de hecho, ya hacernos conciencia de cuando tú te casas. Yo creo que el estudio está totalmente contrario. Yo creo que al hombre, el deseo sexual, después que tú tú te casas, te aumenta y quizás eres hasta más vigoroso. Sí. Si el problema es para tú salir, que tú dices, déjame yo irme, que ya son las 10 y la vuelve a 10 que está preocupada. Y ella te dice, pero quédate a dormir. Hablamos de qué con ella. Pero estamos hablando de tus deseos sexuales con tu... Ah, es con ella. Ah, no, no, no. Eso no. ¿Eso se odió? ¿No? ¿Con tu pareja? No. No, pero venga, cara. No, 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 no lo aguanta nadie. ¿Tú sabes lo lindo que tú saber que tienes ahí al ser que tú más amas? Con tres recibos esperándote. Miras cómo llegó la otra cosa. No mezcle una cosa con la otra, el abuelo, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. El matrimonio es pafecha. No, no estamos hablando de amor, estamos hablando de deseos. El que ama, desea. Claro. Perdón. Ariel, tú no deseas a tu esposa. Que se vaya de vacación. ¿La apeteces? Afectivamente. Afectivamente. No, no, no. No, pero qué es la realidad. A lo que pase. No, 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 no. Él no va para su casa. Oye, oye. Manolo, todo el mundo tiene que reconocer que después de tantos años de casado, hay cosas que no te causan nada. Que tú dices, fulano, pásame esa toalla y tú se la pasas. Normal. Y no se tapan. Sí, después de 10 años no se tapan. Perdón. Cristo reventor. Tú no espías, no espías a tu pareja. A ver si le estás llevando dinero. A ver la cartera tuya. A ver espiarla. Tú a veces no quieres verla como mal sentada. Tú le tienes un cojín. Tú no sientes el orgullo de decir, tú eso es mío. No, no. Tú eso es mucho. Tú no te pones de acuerdo. Cuando te sacas la cuenta que le dices, mira, llevamos tres semanas. Esos son los hombres. Porque la pareja los elogios, los coge como una chanza. Sí. Qué hermosa está. Ay, sí, ay, sí. Que tú quieres. Sí, 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 sí. Mira, tenemos que pagar el mantenimiento. Exactamente. Y eso de parte y parte, no es solamente del hombre. Sí, la mujer está más alta. La mujer está más alta de uno también. Sí. ¿Cómo lo hace? Sí. Pero no lo dice. Claro. A veces quieren decirme que la encuesta debe ser quien está más alta. No, 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 no. La mujer del hombre o el hombre. No, no, no. Gana la mujer. Gana la mujer. Espérate, cuando la pareja deja que la monotonía gane dentro del hogar, pues puede que se den esos escenarios que ustedes están. Para ti, ¿quién está más alta? La mujer de los hombres o los hombres o las mujeres en el matrimonio. No debe ser esa encuesta porque este es un programa. Manolo. Pro matrimonio. Manolo, mira. Mira. Debe ser. Mira, la llave del carro mío. Ajá. Hacemos la encuesta y si la mujer no está más alta de los hombres, le doy el carro de seguridad que está allá abajo. Ajá. Las mujeres están más hartas. Lo que pasa es que nosotros lo decimos más. Claro. Pero vea que si nosotros nos desencantamos porque diez años después la mujer engordó. Más desencanta hasta ella que de los amores. Nosotros estábamos gordos. Sí. La mujer está más harta que el hombre. La mujer no es física. La mujer puede estar. La mujer puede estar harta de situaciones, de comportamientos. De comportamientos. De comportamientos y situaciones que que provoca el hombre. Pero no creo que de la pareja en sí. Si la mujer es espiritual, ¿por qué le gusta a William Levy? Sí. Y no le gusta a John Barry. No, no. Oye. Puede admirar y decir, mira William Levy. Por ejemplo, yo estaba viendo el fantasma de mi novia que se la recomiendo. No la había. Muy buena. Muy buena. Muy buena. No la había visto. Muy buena. Muy buena. No veía que yo la vi primero que tú. Excelente película. La recomiendo. No la había visto. La recomiendo. Y llegó un momento que estaba en una escena. Estaba yo, estaba William Levy. Y William Levy se quitó la camisa. Y hubo un suspiro. Yo sospecho que fue por mí. Pero de Helen. No, el chui. Ah, ok, ok. Manolo. No, no seas así. Tú sabes que las veces que la intimidad se rompe por cosas insignificantes. ¿Cómo cuáles? Y esa media que hacía ella. Ya. 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 Ya subiste. Perdón. El que esté pensando en media, en un momento así, ahí no había intimidad. No, espérate. No, ahí había un matrimonio. No, perdón, perdón, perdón. Ajá. Si una de los dos. Espérate. A veces está en eso y ella se espere. Espérate. Tú cerraste la perra. No, no. Tú cerraste la perra. No, no. Es lo que digo. Ya está. Oye, a mi gusto y la abrazo. Ese deseo murió ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un momento tan íntimo, tan delicado, tan apasionante? Tú estás pensando en la media que está colgando. No, no. No, por favor. Perdón, a veces ella te dice, cuñado, que me va a quitar la ojo de tuatúa. Sí. ¿La qué? La ojo de tuatúa. Una ojo de tuatúa porque ella tiene una migraña vieja, una sinusitis. Sí. No. Mira. Porque ella me da de esposa también. Sí, sí. Lo chulo es cuando tú sales, porque hay unos días cuando está endemoniado. Sí. Y tú, apurado, tú te estás bañando. Y ella está en la cama. Sí. Y tú apagas la luz y te subes en la cama y te la acercas y dices, wow, pero hoy yo estoy como nunca antes. Y cuando tú te la acercas, ella te dice, ya está, subiste con los pies mojados. Ya está tú, dañándome el cubre cama. Señores, pero ¿y dónde está la pasión? Sí. Ahí está Santiago. Ese cubre cama hay que lavar, ¿no? Mira. Si una mujer quiere ver si un hombre está en ella en paz. Eso ni se habla, señor. Cuando el hombre, desde que la ve, cierra sus puñitos. Ay, sí. Mira, así, y se jala él mismo los puñitos para atrás. Ese hombre está en esa mujer. Mira, cuando yo, oh, Dios mío. Sí. Mujer que quiera matar relación. ¿Qué hace una mujer a tres de la mañana y que recogiendo la sala? ¿Qué? Usted está mareando. No, porque ella, perdón. Dos de la mañana y que fregando. No, mi amor. Porque en ese momento no habían quedado en nada. Ella está en eso. ¿Cómo que mañana? Pero con la esposa no me que se queda en algo. Miren, cuando hay química, cuando hay deseo, eso ni siquiera hay que hablarlo. Tú mire a ese hombre y ya. Sí. Y ya. Y ya, eso no hay que hablar. No, estamos hablando del esposo. Es del esposo. Pero tú ves. Y ya. Estoy hablando del esposo. Pero los dos son esposos. Y ya. Porque a veces al esposo lo miran así. Ay, ustedes han tenido muy mala suerte. Bien. Muy mala suerte han tenido. No. Vamos al público, por favor, para que nos hable si es cierto lo que dice el estudio, que la convivencia va disminuyendo el deseo de tener intimidad. Llámanos. 809-472-4494. También puedes llamar al 566-9455. Si estás lejos, al 1-888-308-2711. Y desde el interior sin cargos, al 1-809-200-4494. Íntima y gana. No, no, no. Buen día. Buen día, mañanera. Buen día, mañanera. Buen día, mañanera. Íntima y gana. Señora, de verdad. Eso va a decir, como dice, con el corazón en la mano. Yo no me imagino ni siquiera cantada. Esa monotonía de todo el día estuviendo la misma gente acostarse, tía, tío. La misma gente hablando lo mismo y al final haciendo lo mismo. Ay, no. Eso no está. No, mira. Es que ustedes están. Perdón, perdón. Perdón, perdón, Manolo. Mira qué es lo que pasa. Ustedes están olvidando que primero tiene que haber el amor. O sea, primero tenemos que estar enamorados. Y el estar enamorados es lo que nos hace. De la esposa. De la esposa. Estoy hablando dentro de la casa. Y el estar, sí. Y el estar enamorado es lo que nos hace querer estar ahí con esa persona. Y a partir de ahí se genera el deseo. Yo doy la vida por ella, pero una de tus cosas no tiene que ver con la otra. Sí. Bueno, ok. Mañanero, buen día. No, él vino de esa hogar. ¿Están oyendo? Buen día. Adelante. Mi asunto son dos cosas. Esa joven que acaba de llamar es mi ex. Ese es mi ex. Mi amor, tú me votaste en diciembre. Lo mejor que hiciste. Sí. Fatal. Va, 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 va. Mañanero, buen día. Buenos días. Hola. ¿Qué es lo que te pasa? Adelante. Mañanero, buenos días. Es sencillo, señores. Miren, es la monotonía la que rompe. Por ejemplo, al principio yo pasaba y veía a la esposa mía, le daba una nalga. Ahora de que veo que esté en la nevera, en la cocina, me devuelvo el pasito en la cocina para que ni se dé cuenta que estoy entrando. No, pero dejen eso. Es sencillo, dejen eso. Es que no tiene que ver una cosa con la otra, Liz. Pero es que cómo es posible que yo vaya a estar en ropa interior, 10 años después de casada, lo que tú quieras, en ropa interior, parada en la nevera y ese hombre no va a entrar a darme la misma nalgada de tu vida. Es que en la nevera no se ve. ¿Eh? Ella está parada en la nevera, en la nevera no se ve. Ella no está así cuando se casaron. El hecho de que yo no le provoque. Ni tú tampoco. Exacto, por eso es que están altos los dos. Mañanero, buenos días. Buenos días. Eso es mentira. Buenos días. Buen día, hermano. Dígame, es cierto que la convivencia diaria te va disminuyendo el apetito de tener intimidad. Tener intimidad, este que está aquí, tiene dos semanas de casado. Ok, qué lindo, qué lindo. Qué hermoso. Y me tocó mueble anoche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué hiciste, mijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hiciste? El primero de muchos. Mañanero, buenos días. Muy rápido eso ya. Mueble. Mañanero, buen día. Hola. Buen día. Mañanero, buenos días. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el equipo de trabajo? Bien, gracias a Dios. Adelante. Hermano, quiero decir la vuelta ahora. Yo tengo 10 para 11 años casados. Y para tener relación, ya nosotros tenemos la condivinación ya de un mes. Vamos a hacerlo cada un mes o cada semana. Está normal. Pero, pero, por Dios. Tomo el manito ella. Cuando eso llega ahí, es lo que yo digo, la monotonía, se perdió la pasión, se perdió Mi amor, ahí, sí, el amor puede que sí, o vamos a decir la costumbre a estar con esa persona. No, mira, ese matrimonio, ese que llamo ahora, lo tiene unido a una sola cosa. ¿De qué? El apartamento que sacaron. No, 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 no. Es lo que digo, es lo que digo. Entonces, eso no sirve, dejen eso. Mañanero, buenos días. Hey, el oyente de este lado. Dele. Hola, abogado. Lo que pasa es que, ser sincero, señores, el libido, el libido de mujeres, tú así te venden, no, tú es un chacha, tápate. Eso. Es una realidad. Porque los dejan morir. Mañanero, buenos días. Los dejan morir. Mañanero, buen día. Buen día, equipo. Adelante. No, lo mira, si las cuentas de ahorro fueran como una convivencia, no hubiera problemas financieros. ¿Por qué? Ojo, al principio todo el mundo depositaba y después ahí estaba Canaria. Diablo, qué filosofía. Charlatán. Él llamo a eso. Eso es lo de ellos, ¿eh? Contaminar el matrimonio. Mañanero, buenos días. Buenos días. Buen día, equipo. Mario Osuna, Lizondo. Epa. Buenos días. Dale. Habla con precisión, que te están oyendo en Estados Unidos a través del Canal América. Dale. Un saludo allá en dólares. No debe ser. ¿Cómo que? Pero eso es claro. Tú sabes lo que es tu entregado. Y una mujer y tú la soba a ella y te soba a ti. Y de momento ella viene y te dice, antes del acto. Tú sabes que mañana te vende el colegio de los muchachos. Y ese es bárbaro. ¿El día en San Antonio? Son tres niños que tú tienes en el angelito. En los niños son descritos. Ya no me aceptan los niños. Y tú en ese momento, que era el día que se sacó para eso. Y tú no conseguiste la media venga. Tanto que yo te dije que hablaras con la directora. Mira, sí. Por tu orgullo. Claro. Como tú eres el PRM, por tu orgullo nos quedábamos sin la venga. Esos no son momentos. Pero es una cosa que ya... Eso era la mujer de antes. Una cosa que ya las mujeres... Después te lo dice al oído. Genérico. Las mujeres ya saben eso. Ese momento de intimidad entre la pareja no es el indicado para ni hablar de deudas. Que ella está jarta también. Ella no tiene ningún interés tampoco. Pues el hombre está más gordo. Mañanero, buenos días. Olvídate de eso. Buen día, ¿no es vos? Buen día, dele. Caminando detrás. Dele caminante. Camine. Al principio era muy chulo todo. Luego decía, hay que innovar. Y cuando uno quiere innovar, decía, ¿quién te está enseñando eso? Apeate, apeate. Sí, ok. Mañanero, buen día. Aprendan juntos. Sí. Sí, pero... Aprendan juntos. No. Mañanero, buen día. Aprendan juntos. La que da la clase. Mi amor, la salvación individual. Aprendan unidos, juntos. La que da la clase, lo quiere más gente. Hay cosas que funcionan solo con esa persona. Exacto, es verdad. Mañanero, buen día. Buenos días, Manolo. Adelante. Lizoto está equivocada diciendo que eso era la mujer de antes. A ver. Y no tiene que ver tampoco con el tiempo del matrimonio. Yo voy por un año seis meses. Y yo llego muy amoroso, dando besito en el cuello. Y ella me dice que coge un mentor que hay que le sobe la espalda que le duele. Sí. No sé qué se puede decir. Con años y pico. Perdón. Mi pregunta. Pero todos los días. No, porque hay un día. Todos los días esa mujer quiera que le sobe un mentor en la espalda. No. A veces ya está contada. Hasta que se le quita. Mi pregunta, y es que el matrimonio enferma a la gente. Sí. Otra pregunta que tiene. ¿Por qué que la gente de un matrimonio, que una dolama. Me duele el epitelio. Sí. Me duele la espalda. Me duele la columna. Ten cuidado. Ten cuidado genérico. Que ahí atrás me duele. Ella jugaba boli y bol cuando tenían amores. Genial. Y ahora hace casa y no puede ir al bingo. Porque no puede ver los números y el maíz. Bayanero, buen día. ¿Por qué? El tiempo acaba, señor. Bayanero, buen día. Ay, Dios mío. Ay, gente. Buen día, buen día. Este es el combo aquí de Villa Francisca. Dele. Dele fiero. Mija, en verdad en el matrimonio hay que disfrutar los primeros 11 y 28 días. ¿Qué? Porque cuando se cumple el año de ahí para allá, ya tú comienes a GD, comienes a Amuletá. Comienes a toda la vaina. Hay que disfrutar los primeros, los primeros 11, el maíz de 28 días. Y después de ahí para allá, ¿qué día? ¿Qué día lo que él dice? Gracias. Te voy a explicar por qué. Me niego. Mira qué pasa con los hombres. El hombre, cuando quiere conquistar a la mujer, se convierte en un lobo cazador. Genera estrategia. Se perfuma. Cuida su imagen. Cuida su verbo. Cuida sus finanzas. Cuida y trata como una reina y una princesa esa mujer. Luego que la conquista, la seduce, comienza a descuidarse. Y ella. Y ese descuido genera en la mujer desapetencia. Genera una cadena de apatía mutuada. Queda al traste con una pasión que va siendo lacerada y corroída por el tiempo. Ella cenaba delante de ti en el noviazgo. Claro que sí. Ella botaba la cena. No. Ella se mandaba para el horno del estufo y metía la cena. Ay no. Acaba de pellicar. Como dos. Y ahora tú la encuentras con una pata de puerco. Sí. Deshuesándola y te dice, ahí está la tuya. Normal. Ni la buena noche. Eso es de parte y parte. Igualito. Mayanero, buen día. Buenos días. Hola. Buenos días, dama. ¿Usted casada? Hola, yo estoy con... Sí, yo estoy casada. Voy para quince años. ¡Quince años! ¡Qué lindo! Usted puede hablar. Háblenlo, díganlo. Estoy con Liz. Realmente todavía. Mi esposo me da nalgadas. Yo también. ¡Qué lindo! Hay esa pasión. No es que somos como los conejos, pero... Invíteme. Si nos lo mantenemos así, o sea que sí. Eso no está con el estudio. Eso es un trabajo de la pareja. Pero una pregunta. Díganme la verdad, a sinceridad. ¿Usted físicamente se mantiene bien? Ah, sí. Ahí está. ¿Usted no se ha descargado? No, no. Usted se mantiene bien. ¿Y el marido suyo? Muchos últimos años menos que los que te dicen. Díganme una cosa. ¿Cuáles son los apoditos? ¿El marido suyo le dice apodos de cariño? ¿Su esposo? Claro. ¿Qué le dice? Mamá, amores. Bulula. ¿Eh? Él nunca le deja que no le permita que le diga vieja. No, vieja. Vieja. Vieja, tan echado. ¿Y usted cómo le dice a él? Pa. Papá. Amores. Amores. Y díganme veces. ¿Cuántas veces a la semana Pirinín Baraná no está Miguel? Bueno, pues... Como te dije, no. Como no pones hijos, pero por lo menos uno. ¿Una vez a la semana o una vez al mes? Sí, pero... ¿A la semana? ¿A la semana? ¿Un palo? ¿Debe estar un palo? ¡Oye! ¡Palo! ¿Un ave a la semana? ¿Te quejo? No. Uy, un matrimonio activo. ¿Una vez a la semana? pero claro y es para sufrir eso pero no es para sufrir yo que estoy hablando en contra, yo tengo para el triple de ahí tú tienes tres veces a la semana, intimidad pero tú eres un enfermo con tu esposa hay cuatro muchachos pero tú diré que familia que tú eres la gente va a creer que eso es normal bueno pero claro que sí este es un enfermo ay dios, no, eso no se puede liquidar una vez a la semana no es pasión señores no, ahí estoy con Ariel eso no se puede liquidar y dónde es que te hace estómago vos que sales hambre a mí quien lo hace por la deuda sí, sí, para dormir a mí quien lo hace de rato para desahogarse ustedes sí son envidiosos últimas llamadas para que nos digan envidiosos última llamada para que realmente nos digan si es cierto que la convivencia diaria va disminuyendo la pasión a la intimidad adelante los números por favor ahí sí, llámanos 8094724494 y desde el interior sin cargos al 1-80924494 perdón y para que nos llamen de Estados Unidos al 1-888-308-2711 sí, nos están viendo y nos están escuchando por todas las plataformas digitales y nos están escuchando y nos están viendo a través de todo el área triestatal de Estados Unidos a través de Canal América en vivo para Estados Unidos Mañanero, buen día buen día equipo buen día buen día adelante hermano yo tengo 14 años casados y no solo conmigo con mi esposa sino que trabajamos porque tenemos presa en común qué bueno y somos felizmente casados qué bueno lo que pasa es que hay un detalle en el hombre el hombre el hombre tiene que dar novedad claro cuando el hombre da novedad en la casa siempre hay amor ¿cuál es la novedad? cuando están esos mensajes llegando siempre hay amor ok dime una cosa así es porque aquí te dan después acoger de relajo y de referencia como de los 7000 ya me dieron el dato de él espérame no 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 ya me dieron el dato no 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 él está ahí perdón ¿qué hace usted para mantener esa llama siempre prendida en candela? se fue ya ya tengo el dato ya tengo el dato se batean esa llama Manolo se batean y la muchacha de Lorca Rizzo ya le mandan a hacer la prueba un hijo por la calle no 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 sí sí él anda con su esposa él llamó con su esposa ahora mismo ¿por qué que ustedes son antimatrimonio? eso no es antimatrimonio realistas que somos no tú mismo Ariel es el primer antimatrimonio no yo soy pro amor tú viniste no no estás a tiempo para rectificar y decir la verdad yo soy pro amor dijiste que tú tienes intimidad cuatro veces a la semana en tu casa ahora él va a forzar Manolo con su esposa Manolo pero cómo que lo logra porque él mismo acaba de decir que no existe pasión que lo que existe es amor y eso si tú eres así sin pasión tres y cuatro de la semana si tú comes así sin hambre imagino yo si tiene apetito te come esa mesa mi rey poco muchacho tiene mañanero buenos días últimas llamadas buen día yo tengo 15 años casado ok qué lindo pero hoy es donde que está el problema yo trabajo en la calle estoy viajando entonces cuando yo paso por Banillo o un lugar de esos donde ven dulce o lo que sea lo compro para llevar pero en el camino me llama yo como que hace rato que no te veo como a viña que ya donde tú estás es que algo me paro y me como el dulce en el camino exactamente exactamente